Por siempre el lugar de ensueño Maracaibo tú serás De tu cielo y de tu lago Por siempre te admirarán Los dos faros que iluminan Tus valles, playa y ciudad Como una gracia divina Que cubren la inmensidad El relámpago continuo Del famoso Catatumbo Y orientando a los marinos Les marca siempre su rumbo Y el de la madre de Dios La Virgen Chiquinquirá Que oriente el alma azuliana Con su luz de eternidad La Virgen Chiquinquirá Para hablar de tu belleza Solo basta contemplar El paisaje que en la noche En tu lego es de admirar Las luces del Catatumbo Que en conjunto con la luna Se refleja en el espejo De tus aguas de cristal El relámpago continuo Del famoso Catatumbo Y orientando a los marinos Les marca siempre su rumbo Y el de la madre de Dios La Virgen Chiquinquirá Que oriente el alma azuliana Con su luz de eternidad Que oriente el alma azuliana Con su luz de ese llápe